Hola, hola, ¿cómo están? Este es el canal de Oligueler y la Moña. Estamos en un lugar maravilloso en el estado de Guerrero. Bueno, estos son tipos de espantapájaros, no vayan a pensar que es algo más. Estamos aquí en la vegetación del bello estado de Guerrero. La Moña ahorita no se encuentra con nosotros, pero les mando saludos a todos nuestros queridos suscriptores, seguidores y todos quienes ven nos ven por este medio, este canal. Nos vamos a ir cercando más a la orilla para que puedan ver un paisaje que les quiero mostrar. Bueno, acá vengo, había perdido la brecha. Espero llegar ya casi al final acá. Un poco de pastizal. Y bueno, pensé que iba a haber un poco de mejor vista, pero ahí al fondo tenemos al Hotel Monte Taxco. Estamos en Taxco Guerrero. Estamos muy cerca del famoso cerro del Huisteco. Allá está el fondo donde se dan los jumiles. Vean nada más esta vegetación, estos árboles tan hermosos. De hecho, estamos en las faldas del Huisteco. Y aquí la bella vegetación. Y los árboles nos tapan un poco, pero vamos a tratar de hacer un acercamiento. Ya lo que se ve ahí atrás es el Hotel Monte Taxco. y hasta allá parte desafortunadamente no se puede ver la iglesia de Santa Pizca, pero ya es Estasco. Quería tener una mejor vista, pero hay muchos árboles, lo cual es bueno. Estamos a una temperatura muy fresca aquí a comparación de nuestra bella Cuernavaca. Aquí el más templadito, más cálido, más fresco. Pues bueno, no me quería quedar con las ganas de enseñarles este video en medio de cedros, cucharillos. Pueden ver aquí la vegetación es diferente. Allá, como decía, al fondo el cerro de Huisteco donde se dan los júmiles. Estamos ya en las faldas. Y aquí el Huisteco caminando queda como a unos una hora y media caminando en coche. No hay acceso en coche, pero pues si hubiera serían 20, 25 minutos. Como dice la Moñe nada más nos queda decir Bye, bye.